Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que to' el mundo vea Vean lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Friquito Una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Dime qué va a ser Dime qué va a ser Yo quiero ver Saber lo que tú sabes hacer Baila Como lo hiciste ayer Amanecemos Prende Nos vamos Bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo Demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Baby Sexy girl Dime qué va a ser Yo quiero ver Saber lo que tú sabes hacer Baila No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Бaddy, adi, adi I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa Yeah Teach you bitches how to keep it Player under pressure Thick thighs, brown eyes Pretty brown skin 99 problems And there none of them Ma' man Many men tried But many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos prendernos, vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in closer to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe